Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el montanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho todo lo vivido y aunque con olvido hayas pagado mi amor Intenté olvidar, todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol Late corazón, no calles tu voz, largo es el camino pa'l que carga un dolor Sueños de un amor, vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón Llevaré en mi pecho todo lo vivido y aunque con olvido hayas pagado mi amor Gracias por ver el video